Oye, esto es para mi gente de barrio, de corazón, lo de machete en mano, mi gente de sudor y frente, de excelencia, su bojani, ha, let's go, saoko mami, toma. En vez de llorar, yo planned to, oye está, que en vez de llorar yo canto, en vez de llorar yo plan to, nué, a que mi tierra brinda se escuche mi canto, en vez de llorar yo plan to, ay Dios, me voy para la isla de El Campeón, en vez de llorar yo plan to, cuidame esos pobres bellos que sufren canto, en vez de llorar yo plan to, en mi todo bromeo el cuerpo en todo el serrano, en vez de llorar yo plan to, sino aquí va a gente fuerte cada ama, en vez de llorar yo plan to. Ay, que la pobreza es la mala, venimos de tu sangre Pero para adelante a mi padre el sol está brillando Excelencia, mi barrio, esto es tuyo Baila, bailador, goza Rumbero Baila, 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 baila Baila, 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 baila